hola a todos espero que se encuentren bien en esta oportunidad vamos a trabajar con una herramienta de modelado y cómo se expresa esta herramienta en un plano técnico acá tengo una barra muy sencilla vamos a trabajar con perforaciones pero esto no quiere decir que construyamos una circunferencia después la extruimos y después le colocamos un hilo vamos a trabajar con esta herramienta que es hall y como ocupando esta herramienta después nuestro plano técnico utilizamos la herramienta para marcar las perforaciones entonces para ello vamos a crear un sketch en esta superficie donde está nuestra perforación una vista superior vamos a marcar un punto donde va a estar vamos a poner un taladro pedestal donde hacer esa perforación con la letra de acotamos la distancia por ejemplo dice 32 lo vamos a dejar a 30 y acá no vamos a dejar a 60 esta es nuestra marca de centro ahora vamos al juego presionamos o seleccionamos ese punto ahí yo había trabajado antes entonces vamos a trabajar con que tenga un borde entonces aquí uno puede estirar esto obviamente después puede bajar con la flecha y los va a dar la dimensión no es cierto del cuello que aparece acá por ejemplo ahí este es el paso de un m 14 por 0 5 entonces tal vez vamos a dar un m 14 por 2 entonces ahí aparece por 2 es pasante nosotros podríamos hacer esto también hasta cierta dimensión ahí aparece 48 también tenemos esto que es el modelado aquí si yo no si lo desmarco aunque por defecto viene sin marcar es una jpg que simbola el hilo si yo lo marco aparecen modelos 3d ahora yo aconsejo ocupar una rosca cosmética que es desmarcando esta esta selección hacemos un ok y ahí tenemos esta esta perforación con un hilo lo guardamos y actualizamos el plano técnico y se actualiza donde aparece el el triángulo amarillo y ahí se ve ahora qué es lo que hay que hacer acá ocupamos esta herramienta y por ejemplo yo marco acá y me da la dimensión de un diámetro de 25.96 por 12 42 méxico 14 en lo que estamos ocupando por paso 2 acá aparece obviamente la el grado de dureza ok entonces vamos a dejar eso ahí entonces vamos a tirar unas unas cuotas acá para ver qué tan cierto sexto dice métrico 14 entonces voy a contar acá ahí tengo 12 vamos acá entonces ahí tengo 25.6 que corresponde a la primera y acá tengo 12 42 que representa la primera o sea el diámetro por su profundidad después dice métrico bueno métrico 14 por 2 el paso aquí va a aparecer medida de 12 milímetros debe haber una relación acá no creo que se equivoque el programa pero eso es lo que está dando por todo el paso acá aparece el grado de dureza y seguramente estas son las medidas en pulgadas en realidad la la herramienta funciona perfecto probemos otra otra alternativa entonces los vamos vamos de nueva placa perforada vamos a crear otra otro punto lo vamos a dejar aleatoriamente ahí los vamos a hole marcamos eso vamos a hacer una rosca a ver simple simple pasante sistema iso vamos a colocar isométrico trapezoidal aquí dice m8 vamos a colocar 120 dureza clase 7 dureza se aprieta hacia la derecha trapezoidal 20 por por 4 sea 4 el paso el diámetro exterio exterior es 20 ok vamos obviamente guardar ok nos vamos al plano actualizamos nuevamente ahí está y acá nuevamente ocupamos la herramienta del hole ahí está trapezoidal 20 por paso 4 7 grados dureza 7 ok aquí no aparece la profundidad hay que ver eso no aparece la profundidad entonces aquí la profundidad está dada obviamente por el 60 solamente habría que acotar las distancias que hay del centro a los bordes de esta placa perforada por ejemplo si esto está hecho con una cnc yo podría haber marcado obviamente ahí ahí está muy pegado hacemos una marca de centro y obviamente vamos a ver si esta cota está al borde 27 entonces la herramienta funciona perfectamente tal vez hay alguna significancia de del resultado que aparece acá este resultado como pueden ver yo lo podría cambiar podría eliminar algunas cosas para comprender mejor esta herramienta ahora yo acotea acá el diámetro interior ahora si yo nuevamente acoto pero el exterior vamos a ver qué pasa lo voy a dejar lo voy a dejar por ahí es exactamente lo mismo no hay ninguna diferencia o sea la herramienta actúa perfectamente bueno ya para terminar uno podría hacer una marca y de centro una marca de centro y eso sería todo agradezco su atención y muchas gracias Gracias.